muy buenas a youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragonstalk MADOS continuamos la historia en este segundo capítulo estábamos en Melvec y nos están esperando los guardias la entrada para llevarnos a la la ciudad así que espero que Fiorella me siga aquí están las ruinas de lo que fue nuestro encuentro en el dragón ¿símos lo han dado? si claro ¿qué debe ser ahora? ¿que tiene que ser eso ahora? lo digo porque me están esperando así este tío yo voy por aquí lo esquivo vamos a ver misiones completadas la de la niña, la del medicamento dirigente a la capital y reafirme a tu identidad la guardia te espera lanza los barriles y el profesor de Elena al preparar el nido de los aureos ¿dónde van a lanzar los barriles desde arriba? ¿no? joder, este ahí eso no suena a los barriles tan lejos yo voy por la barrera ¿se lanza a los barriles desde arriba? ¿se lanza algo o qué? ¡hostia! vaya mierda vaya mierda ¡eh, eh, eh, tío! ¡pero! no la puedo matar no le doy, tío Solo carga la fiora en la Solo carga la fiora en la Rételo, carretelo ¡Olé! De forma lennar, pero la vida que llevamos es una mierda Bueno, parece que ha llevado algunos de los espacios a lo mejor Para terminar el trabajo, te puse una jarra de poesía Y con suerte, los Saurianos sabrán que han elegido un lugar peligroso Y se sienten claros, pero asegúrate de que no se descanse en el río Los villanos usan eso, deben asegurarse de que tu objetivo es verdad Con la suerte que tengo yo ¿O me enveneno yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está la tina? Me entra tiempo Pueden contaminar todos los aldeanos La balena ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la arena? ¡Demonios! Misiones Misiones Priorizar ¿Están en su caso o qué? aquí tío y yo tengo que decir que tienes un buen brazo. Te mirando, me hizo pensar. Puede ser feliz de que tengas el sentido de... o quizás es un poco más tarde para una conversación. En cualquier momento, gracias al trabajo que has hecho para nosotros hoy, los esfuerzos de reconstrucción deberían proceder... Este perro es usted. Vamos a tomaros algo, ¿eh? Vamos. No sé con la vida que voy, pero bueno. Acompaña Gregor a la capital. Estamos con soldados, así que supongo que no tendré problema. Son cuatro ellos. No espero no tener problemas. ¡Uy! En la cara. Claro, pero la va de lujo, ¿eh? Y en el 6. Estás en la ciudad, me dan ropa. Estos andrajos. Se está lleno de camino, tío. Estoy ahí arriba y todo, hombre. ¡Cofre! No. 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 va bicho de mierda no he dejado nada de este a por ello un cobrecito un cobrecito me junge y nos mato sigo Gregor no sé quién es no gracias vamos la capital en teoría puede coger el peón que quiera de amigos y demás no sé si el precio lo ponen los compañeros me interesa apañar al menos un mago porque ahora ya tenemos a Fiore que la lealtad de los peones ¿y eso estás tú en la puerta? o es un puesto fronterizo es la puerta directa ahora otra puerta grande hay un cofre ahí lo he visto bien sí sí pero déjame que hay un cofre exacto de fiel exacto de fiel tenemos que seguir adelante algo ha pasado estamos lejos del reino todavía no bien no lo he empezado aquí a la vuelta a la vuelta ¿qué es eso? aquí aquí te he campado modesto ole uy ya me ha salido lo del peso vamos vamos trato que me entretengo estoy viendo cosas nuevas y me entretengo y ¿qué es? ¿qué es lo que pasa? yo quiero al cierre estoy ganando una embestida aquí sí sí no sé si es muy buena idea ir para allí hay algo ahí abajo están tiernos todavía y fiore tío oye oye ah vale que se que era allí a la fecha de allí que es eso el que no se verá la gente aquí peleando yo no me entero de la pelea yo vengo a por el oro pensé que fiore era aquella marca que me sale allí a mí no os podéis limpiar un poquito de nada no no Vale, esta gente tenía a esos bichos señalándolo, ¿eh? Vamos a la siguiente 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 ¡Hostia! Vete, 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 vete de ahí Más bichos, vale ¡Hostia! Es que no tengo vida Un cofre ¿Qué más? Hay un montón, tío Hay un montón Pues mirad, lo podemos, como que... Vale, y esto, si me lo tomo ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 El anillo imbuido de poder aumenta ligeramente de la zona máxima. Ah, que no lo tenía puesto. ¿Qué no puedo pasar? ¡Oh! Un lado sedoso. Es que es la mejor casa ya. ¿Dónde ha dejado a Gregor? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde estamos? No. Prega, no me impedes, señor. Yo estoy en las piedras y estamos listos. Agua. ¿Qué es esto? Estamos caídos. ¡Hostia! ¡No! No lo veo bien esto. ¡Dale, dale! Ah, no mata nada rápido. ¡No! ¡No! Te cae. Agarrar enemigos grandes en batalla. Puedes agarrar a un enemigo estando de pies si haces contacto con él mientras pulsas ART. Una vez te aferres al enemigo puedes equipajarlo o tirarlo de él para traer protección o hacerles perder el equilibrio. ¡No! ¡No! Y ya está. que la mata la mata cuando un peón pierde todos sus puntos de salud que era en el suelo y será incapaz de moverse llegas a un peón en estado de movilidad durante un periodo de tiempo prolongado perderás sus derechos en propiedad con él y quedará desarraigado y será el delegado el arisen puede intentar revivir a un peón acercándose a él a tocarlo hay varios peones inmóviles en las inmediaciones y el arisen puede revivirlos a todos simultáneamente la salud máxima de un peón revivido sería igual a la salud restante del arisen chicos os toca brincar esto ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido agua? No tengo necesidad que te mantengan a continuación. Claro, si me interesa seguir acompañándonos, aún te invitamos a nos acompañar en la OXCARD. ¡Tis tu... ¡Es tan bien, Capitán! Acompañadlo solo a la Capitán C Oh Muy pesado Oh había algo ahí Perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a salir! ¿Y has pasado? ¡Móntate! ¡Ah, vale! Mira, encuentro soldados los del Grego ¡Qué fiebre que va dando! ¡Hostia, qué feo! ¡Ah, vale! ¡Hay uno afuera! Descansar Ojo El tiempo es como un río incesante en este mundo Y las actividades y comportamientos de sus habitantes Así lo recomiendo De este modo, es poco probable que la gente permanezca en el mismo lugar todo el día O bien que solo aparezcan por las mañanas Tarde o noche Al hacer pasar el tiempo, puedes alejarte en una posada o hacer uso de los asientos especiales que encontrases en ciertos lugares Al caer la noche, no podrás ver más allá del suelo, tienes bajo tus pies Y la oscuridad invocará a temibles monstruos que no se verán durante el día Explora tras la puerta del sol por tu puente y riesgo A seguridad de llevar siempre una linterna en la mochila Algunos objetos recolectables cambian con el tiempo Por ejemplo, madurando y volviéndose más sabrosos También hay objetos que si ya dejan alejar lo suficiente, se vuelven más útiles al combinar materiales Sin embargo, debes vigilarte de cerca los objetos crudos Ya que consumir cualquier cosa que haya envejecido más allá de su punto Óptimo puede tener efectos secundarios indeseados Aquellos objetos y estructuras que pueden ser destruidos por tus ataques Por tus ataques se regenerarán una vez transcurrido un tiempo determinado Del mismo modo, las frutas, vallas y demás flora Y regoletes volverán a crecer al cabo de un tiempo Me quedo Ya te vamos a poner la... Lo llevo editado, lo llevo publicado... Equipado No descansa nada ¡Hostia! 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 ¿Qué me está dando tan hostia? Ya se sé de aquí, ¿eh? ¡Entendi! ¡Bueno! ¡Oongo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué se piensa este? ¿Iba a ir de noche yo andando por ahí o qué? A la mañana siguiente Airworth, capital de Vermont Un acueducto hasta rato Debe salir en la intro I was informed of your coming would be a reason Captain Brandt, this individual summoned a pawn through a riftstone. Several witnesses can attest to it. Though I admit I had my doubts at first. It would seem this is no mere deceiver. This one's not a bad source. Saved our hides on the way here. As decreed by the great will of our world, there can only be one arisen. That arisen now resides within the palace. Indeed, he is our sovereign and the rightful ruler of Vermont. It follows, therefore, that this ruffian before us is naught but a pretender. You must submit to questioning. If you value your life, you will not attempt to flee. I shall conduct the interrogation myself. Stand watch outside. I beg your forgiveness for my insolence, your majesty. If the queen regent had learned of your existence, I fear your life would have been in peril. I had no choice but to treat you as a pretender. Less my actions draw suspicion from watchful eyes. I beg your forgiveness. Then you have truly lost your memory? What? In that case, Mayap I ought to explain the situation before we proceed. You and no other other sovereign. The only legitimate some days passed. You confronted the dragon in the village of Melv. Where upon you became arisen. The people rejoice. For our true liege that finally appeared. And in Vermont's long years of council rule. Yet, not all celebrated your coming. Well, the only works. One of the mrs. One of the mrs. Our rival would have robbed the queen regent Geisser of everything. During the time of the previous council, she acted as a queen in her own right ruling the palace as she saw fit. Y justo después de la consulción pasada, cuando es todo pero certaine que su hijo tomaría su lugar de su padre, word ha llegado al castelo que el arisen había sido encontrado. Todesa, tu majestadís very existencia es nada pero un obstáculo a su propia familia de continuación de prosperidad. La asciencia de el arisen es un imposible feato para mortal hands. Thus, Disa chose a abducir tu majestad while you recovered from your wounds, in order to rob you of your memory with a fel curse and sell you to Batal as a slave. Following that, she prepared a replacement to serve as the Sovereign in your stead, a mere puppet. However, with your majesty returned, I have no intention of twiddling my thumbs as Disa plays her games. I shall devise some plans to further our cause. Pray, visit me a night in a tavern that we might discuss them. La posada de la noche voy a discutir. Entonces el objetivo es Disa, ¿no? ¿Logró? Che de los apoderados. Un papelito aquí. A propósito del juramento, tanto Vermun como Batal consideran el asunto del dragón un asunto de máxima prioridad. En caso de que la maléfica criatura buscara anidar a cualquiera de sus territorios, ambas naciones han jugado a prestarse ayuda en la evacuación de la población e incursiones a la contra. Llegada la hora, todas las tropas deben dejar de lado sus diferencias religiosas y culturales y dedicarse de todo corazón a cumplir con su deber. Pray, forgive me, I'm in a bit of a hurry. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Entiendo. ¿Viste? ¿Viste a ver un urchin en una capa que va a pasar justo ahora? ¿Puedes decirme de qué camino se fue? ¿Viste? Muchas gracias. Voy a encontrar a ese maldito. ¡Vamos! 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 Voy a dejarme moverme, tío. Vale. ¿El mapa? ¡Vamos! ¡Vapamundo! ¡Hala! ¡Sale todo! Pero esta tenía que ser así, tío. ¿Y hemos ido al norte para bajar? ¿Este camino aquí qué hay? Voy a ir para el surf. Es de Melbourne. ¡Vamos! Y supongo que será lo mejor del... ¿Por aquí? ¿Piedra falla? ¿Puede ser lo del troll ese? Por aquí. ¿El del agua? Uy, me veo brillando Ahí Esto es lo que interesa a mí Examinar Buscar peón Peones de amigos Por favor, Gandalf Uh, hay un Gandalf Convocar a peón Añadir a favoritos Convocar peón ¿Por qué se va? Oh, el pico Contratar Las especificaciones son habilidades que solo pueden adquirir los peones Permitan al peón actuar de forma independiente Lo que también puede acarrear consecuencias inesperadas Sin embargo, con un poco de paciencia Planificación y cuidado Las especificaciones pueden resultar muy útiles Y merece la pena probarlas Si quieres ver que tu peón aprenda una especialización Harías bien en contablar de amistad con personas de rasgos y tendencias diversas en el mundo que te rodea Tarde o temprano estas amistades podrán darte la oportunidad de que tu peón adquiera una especialización Un peón solo puede adquirir una especialización a la vez Depende de una nueva especialización reemplazar a la anterior Consulta cada especialización para obtener más información sobre sus efectos Las misiones de peón son tareas encomendadas a tu peón principal Para que te las complete más allá de la falla Tú estableces la tarea y la recompensa que recibirá el arisen Que contrata tu peón principal una vez complete dicha tarea Las misiones de peón que te brindan la oportunidad de obtener objetos Y conseguir insignias de peón Así que intenta que tu peón sea contratado lo más a menudo posible Al establecer una recompensa para que la reciba el arisen Que contrata tu peón principal Puedes seleccionar objetos y especificaciones Y designar una suma de oro Los objetos se eliminarán de tu inventario Y el oro se restará de tus fondos También es posible comerciar con otros arisen Estableciendo un nuevo objeto Que desees como objetivo de la visión de peón A esta ya la hemos contratado, ¿no? Ya es nuestro Bueno, ya es nuestro Oye, un gándal Este es que con aragón y con gándal Buscar peón Buscar peón Buscar peón es avanzada Buah, esto me da igual Vocación Hechicero Hechicero o mago Pero que me sale mejor Sexo Bueno, femenina Pues yo no busco No voy a por ganar Garry No, pues Garry me convence No, Xera no Es demasiado alta Lee Benash Hechira Ray Melina Estos más o menos iguales Hechicero Hechicero Lilian Vale, voy a coger un personaje Tampoco se parece demasiado Fiole Gael Pues mira, Gael 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 o Garry Tiene nivel 8 Garry Y él tiene nivel 8 Vale Me parece bien Bueno, ya no podemos aspirar Bueno, pues ya tengo mi equipo Me viene a curar Mola mucho el ánenos Ahora sí Ahora sí que mola Bueno chicos, vamos ¿Esta pasada puede llevarnos a nuevas huellas? Después de que has arriesgado. Dijo la pasada, es verdad. Gracias por ver el video. la misma. Hay que hacer tareas Vamos El noroeste Al oeste Vamos al oeste Vamos al oeste Vamos al oeste Chicos Está bastante lejos Está bastante retirado Fuerta Fuerta Aquí al oeste Es el puente de nuestra salida Hay un barrero aquí Uff 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 Espérate ¿Qué espada tenemos nosotros? Vamos A compararla Esta pesada Esta pesada Esta pesada Me refiere como medida de defensa barato En sus travesías Dos kilos Mejor la La panja esta Ve a ver Ve a ver lo que tengo yo Una Venga Tendrá dos para hacer una venta Y esta pesada no tenía nada para sembrar Nosos fondos son mejores pasa por pastada y cuando tengamos pastada compramos cosita ahora algo está en forma creo que es por aquí es un poco como los locos, ¿no? mirad, es ahí arriba ¿dónde estoy? es este es un poco que se pide de pintar en particular por bien o mal no podemos saber realmente lo que nos espera hasta que nos traemos la tierra bonito lugar y muchos enemigos y lo vamos a dejar aquí en esta parte, en este segundo capítulo y en el siguiente vamos a hacer esos trabajos que nos ha pedido aquí para poder ir a esa reunión a ver qué tal va con este equipo con Gael y Alagor ya junto a nosotros espero os ha gustado este vídeo si hayáis de like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo